La carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Vayan al mundo entero. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia. Firme es su misericordia con nosotros. Jesús. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. 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 Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás el Apóstol. Está enumerado como uno de los doce en los evangelios. Varias veces se le menciona, como en el recuento en el evangelio de hoy, y es un nombre griego que significa gemelo. No se ha aclarado los orígenes de esto, pero es uno de sus sobrenombres. Y sabemos por la historia que él viajó a la India, a Kerala, India, y llevó la fe en el siglo I. En los evangelios hay diferentes escenas en las que él participa. En una de ellas es cuando Jesús decide ir y resucitar a Lázaro. Sin embargo, hay planes para matarlo. Y Tomás dice audazmente, vayamos para que moramos con él. Y podemos escuchar en esto la intensidad de su fidelidad al Señor, de ser discípulo del Señor. En la última cena, Jesús les dice que, les dice a las doce, que va a preparar un lugar para ellos. Y dice, ustedes conocen el camino. Y Tomás dice famosamente, no sabemos el camino, ¿cómo podemos ir? No sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un resumen de quién es Jesús, su misión para nosotros. Una hermosa frase que nos dice a cada uno en las Escrituras, que él es el camino, la verdad y la vida, la realización de todas estas cosas que queremos conocer y vivir. Y vemos hoy en el pasaje, en los versículos precedentes, Jesús se les aparece en el aposento alto que estaba cerrado con llave. Tomás no estaba. Y eso aplazó a ellos y les da el poder de perdonar los pecados. Y ellos le cuentan a Tomás, le dicen, hemos visto al Señor. Él dice, a menos que yo vea, no creeré. Así que Jesús, una semana después, el domingo de divina misericordia, dice, se les aparece nuevamente en el aposento alto, como tenemos en el cuento de hoy. Y dice, la paz esté con ustedes. Y le dice, mete el dedo aquí en el agujero de los clavos. Pon tu mano en el costado. Él ve esas marcas de su amor por nosotros, que se han visto transformadas para nuestra salvación. No sean incrédulos, sino crean. Y yo pienso en esto y pienso en esta escena y pienso que todos necesitamos aumentar la fe. Puede que todos tengamos momentos de duda y preguntas sobre nuestra fe. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿A dónde me lleva? De hecho, la modernidad entera tiene dificultad con la fe en nuestra cultura secularizada. Creo que la persona moderna, cuando hace estas preguntas, a menos que yo vea a Dios, a menos que yo lo experimente de alguna forma poderosa, no voy a creer. Y en este pasaje vemos que podemos pedirle explicaciones a Jesús para que nos ayuda en nuestra fe. Y Jesús nos ayuda, nos consuela, nos da seguridad. El Papa Benedicto XVI dijo esto en un comentario sobre este pasaje, que Él nos ayuda en nuestra fe. Pero tenemos que ser realistas. Tenemos que pedirle a Jesús ayuda para esa fe. Y el resultado de esta dificultad en Santo Tomás, Él da una de las profesiones de fe más hermosas. dice, Señor mío y Dios mío. No lo dice, pero no se puede imaginar, casi imaginar, que se pone de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Y el poder de esta afirmación, la traducción del griego del Antiguo Testamento, esta frase se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento cuando se describe a Dios Padre. La misma frase. Así que el poder de esto, es decir, que Jesús es Dios, que es igual al Padre. Es una afirmación enorme de la divinidad de Cristo. Y pienso también que en esta afirmación uno puede sentir y escuchar, percibir esta expresión, esta actitud de adoración, de alabanza, de entrega. Esa entrega verdadera. Cuando hemos tocado fondo y nos damos cuenta que hay un Dios y yo no soy Él y necesito su ayuda. Hace poco estaba leyendo un libro espiritual y la exhortación era que pidamos para recibir el que ha de tocar la puerta, la puerta se le abrirá. Es poderoso lo que este pasaje en este libro decía, que hay que dejar que Dios presente las soluciones que necesitamos. A veces acudimos a Él y decimos, me hace falta esto, necesito tal cosa o tal resultado. Pero la entrega verdadera es dejar que Él nos dé la solución. Rezar pidiendo su ayuda, pero dejándole el resultado a Él, entregándoselo a Él, dejando que Él nos dé la solución. La resurrección y el testimonio de los apóstoles de la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Y vemos en los evangelios estos encuentros con Jesús resucitado como chispa para aumentar su fe. Y esa fe, escuchamos en la carta a los hebreos, Jesús. Se trata de creer sin ver. Tomás vio a un hombre y creyó en su divinidad. Estamos llamados a creer sin ver nosotros. Santo Tomás de Aquino diría, por supuesto, que esto es más meritorio, que estamos llamados a perseverar en la fe, a creer sin ver. Y las dificultades que tenemos, cuando perseveramos, le pedimos al Señor ayuda y fortaleza, y nuestra fe aumenta. Esas dificultades, a través de ellas Jesús logra gran fruto en nuestras vidas. Las dudas, presentémoselas a Jesús como vemos en el pasaje de hoy. Y esto nos lleva, como Benedicto comenta en este pasaje, nos lleva a un resultado más grande que nuestra incertidumbre. Podemos palpar la esperanza aquí. Es algo triste que Tomás no estuvo ahí presente, y él busca ver y encontrar a Jesús, y tiene esa incertidumbre, esa duda. Pero luego, él hace esa gran profesión de fe. Así que vemos que Jesús es capaz de tomar esas dudas y utilizarlas para aumentar nuestra fe, para llevarnos a un plano más alto de fe. El catecismo nos enseña que la fe es un don, y que también es un acto humano. Que Dios, como San Juan 6 habla, Dios Padre siempre nos está acercando hacia sí. Y sabemos que los sacramentos nos dan ese don de fe. El autismo aumenta esa gracia en nosotros. Pero también se trata de un acto humano en que tenemos que participar. Tenemos que pedir, tenemos que rezar y vivir la fe. Y a menudo, la gente viene con dificultad. Como ya mencioné, todos podemos tener dificultades en la fe algunas veces. Yo trato de decirles, vive la fe lo mejor que puedas. Reza como si creyeras. Ve a misa como si quisieras adorar a Dios, como si quisieras recibir la comunión para tener esa presencia de Cristo. Haz lo mismo que hacen los creyentes, y a pesar que no sientas lo mismo, creo que la fe aumentará. Y creo también, la primera lectura de los Efesios nos recuerda que nos dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos. Que tal vez, en los momentos de dificultad nuestra fe es débil, pero podemos compartir con estos santos, estos ciudadanos del reino de Dios, y ser ayudados por su fe en momentos de debilidad. Creo que la Virgen, cuando rezamos el rosario, nos encomendamos a ella para que ella nos cargue cuando somos débiles. Pero también tenemos a estos conciudadanos, estos hermanos en la fe. Lo vemos todo el tiempo, en especial en EWTN. Gente que viene a grabar programas o a hacer peregrinaje, y uno escucha las historias de la fe. Y esto nos ayuda. Ellos son testigos de la fe hacia nosotros. Tenemos compañeros peregrinos, conciudadanos, compañeros santos, las vidas de los santos. Ayer tuvimos, o el día antes, creo, tuvimos a San Junípero Serra, el gran santo misionero, quien sufrió grandes dificultades. Un hombre que, en Veracruz, México, caminó hasta Ciudad de México, 215 millas, y sirvió las misiones a lo largo de toda la Ciudad de México y el norte de México, y luego fue a California, fundó nueve misiones a pie, y al final de su vida, a duras penas podía caminar. Tenía llagas en las piernas, etc., por diferentes dificultades de la vida misionera. Es un testimonio increíble. Dejó su casa, su país, para ir a las misiones. Veo la fe de Tomás, todo el tiempo aquí en EWTN. Ayer tuvimos dos visitantes de Kerala, India. Tenemos muchos pasantes. El padre de Colombia, que es pasante acá en el verano, algunos de la India, muchos de Kerala. Él fue ahí, en el primer siglo, a la India, de Jerusalén. Es un viaje largo. Y vemos el fruto de esa fe y ese esfuerzo de Santo Tomás. Jesús. Y también creo, nuestros hermanos peregrinos, vemos el testimonio de ellos cargando la cruz. Creo que para una persona eso es lo más grande que puede ver. Ver dificultades que los cristianos sufren y cómo Dios los utiliza en sus vidas, los bendice a través de la cruz. Y uno los ve ejerciendo esa fe en medio de gran dificultad y grandes desafíos. Escuchen a las personas, escúchenlos cuando cuentan sus historias. Háganles preguntas. Todos estamos aquí porque hemos tenido alguna experiencia de la fe. Y esa historia puede animarnos en nuestro propio camino personal. Vemos cómo el Señor sostiene a sus pequeñitos, a sus amados, en medio de las dificultades. Está presente con ellos. Y esto nos ayuda a todos en nuestra fe. La fe es algo preciosísimo. Un mundo caído, se burla de ella, la ataca. Puede que nos veamos tentados a no creer. Pero la práctica de la fe, de nuestra religión, al estar en comunión con los demás, unidos en el Espíritu Santo, al ser edificados en este hermoso templo de Dios. Dios realiza esta gran obra en medio de las dificultades y tribulaciones. Pero Él está presente. Y está ahí para ese encuentro que da la chispa a nuestra propia fe. Gracias. 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 Gracias.